BWTO Raad Fil possível No sé qué punto ahora piensa llegar Por esto es que yo llegué aquí desde hace como media hora o una hora ¿Estamos en serio? ¿Estamos en serio? Este, al igual que Ben también, es un gran gesto en su ambiente natural Bueno, ahora la verdad es que eso va a salir súper pixelado porque son como dos mil pinceles Pero, pero... Pero bueno, vamos a ver qué pasa Ahora la verdad es llegar a San José No sé por qué miro ahí, no a la cámara, creo que es porque la cámara no tiene reflexes No sé qué malo es la droga, ¿verdad? La droga, la droga es mala Entonces, cuando lleguemos a San José lo vamos a comer Madre vea, qué calidad, man Entonces ahora sí, vamos a grabar Vamos Ramses Vamos Ramses Eso No, se va a despichar ¿Se despichó? ¿Se despichó? No, no se despichó ¿A usted qué le suena el nombre Ramses Vargas? No sé ¿A qué? O sea, ¿qué es? La T, así, ¿a qué? Una persona, ¿no? Una persona, ¿de qué? ¿Una persona de qué, Ramses Vargas? De... No sé, sí Personas por todos lados, en un país todo ¿Cómo? Personas en todos lados, en un país todo Si, pero ¿qué? Digamos, un cantante, un famoso ¿Algo? ¿Famoso en qué? ¿Famoso en qué? ¿Famoso en qué? Música ¿Qué le suena Black Song? nunca. No, no llega. No le suena a Olaxo. No le suena. Muchas gracias. Buenas. Para usted, ¿a usted qué le parece que uno puede obtener videos? Obtener videos. Obtener videos. Oh, buenas. ¿A usted qué le parece que uno puede obtener dinero subiendo videos a internet? ¿Qué me parece? ¿Por qué no? ¿Por qué no le parece? Bueno, es que depende de los videos. Digamos, videos de comedia. Puede ser, sí. ¿Le parece? ¿Y consideraría usted un trabajo subir videos y ganar un dinero equivalente a un salario? ¿Le parece, digamos? ¿Le parecería un salario? ¿No? Eso sería. Muchas gracias. Bueno, tías, estamos aquí en vivo y en directo. No, no, en serio. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué opina que la gente pueda obtener dinero cuando sube videos a internet? Bueno, la verdad es que yo opino de que sí, algo que realmente es bueno, está bien, pero si hay algo malo, no está bien. Sí, sí, como eduque, algo que eduque. Exactamente, algo que ayuda a Costa Rica, pero si es algo que no está bien, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Está de acuerdo de que la gente gane dinero con videos de comedia? Sí, porque es algo que te mantiene alegre, hace que pases un fin de semana alegre, o sea, yo lo veo bien. Sí. Buenas, ¿cómo estás? Bienito. Bien, por ahí está. ¿Qué opinas acerca de que la gente obtenga plata subiendo videos cómicos a YouTube? A la vez es gracioso, bueno, uno se entretiene con esos videos y con tal de que no sean ofensa para personas o algo así, sí, me parece bien. Por ejemplo, si subo un video yo hablando de cosas divertidas sobre la familia sin ofender a nadie, ¿sí te parecería que obtuviera dinero con eso? Sí. Sí. Ahora, si una persona se comienza a dedicar a esto más periódicamente y digamos en el plazo de un mes sube bastantes videos y le llega dinero equivalente a un salario, qué sé yo, con los videos que le llegan 300 mil en un mes, ¿te parecería que es un trabajo? ¿La edición? Sí. ¿Y por qué te parecería que es un trabajo? ¿Por la edición? ¿Por el trabajo que lleva? ¿O simplemente te parece que es fácil o te parece difícil? Bueno, es difícil porque puede ser que a unas personas no les guste o algo así y le sería difícil, pero a la vez sí. Eso sería, muchas gracias. Sí. Estamos aquí con... Dierling. Dierling y... Bueno, ella no quiere salir. No, grábelas. Grábelas, grábelas. Bueno, la pregunta es sobre qué opina usted que la gente gane dinero o un salario base a la hora de estar subiendo videos a internet. Me parece súper bien. Es muy chiva. Es muy chiva, le parece súper bien. Ok, ¿y usted qué opina? No, no. No, 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 no. O sea, hace más bañazo si no contesta. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Muy bien, ok. Ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Ok, quiero contar algo. Se va a escuchar el audio porque Blackson cortó el video. Después de eso se acercó un mago borracho a preguntarnos esto. Ustedes son cristianos Cuanta gente se va a morir Y las que estábamos entrevistando le dijeron que no Entonces le agarro contra Blackson Y le quiso pegar y lavar Y después Blackson le tiró y casi se pegan y lavar Pero es que idiota Ok, entonces no se como Es aburrido Y ya se pueden ir Y ya se pueden ir Marcelo controle su retro De hecho Blackson se asustó tanto que empezó a grabar un video Porque tu fue el botón del táctil del teléfono Entonces aquí está el video de muestra Ustedes son cristianos Cuanta gente se va a morir Y ya se va a morir El primer es acerca Ok, entonces no se como Esa burla que usted me hizo Ok, madre, madre Espera, espera, espera No, no Pues ni siquiera me ha preguntado a mí No, yo le digo Si usted sí ha le preguntado a ella, madre Yo sí A usted sí Sí, yo le digo No, yo le digo No, no, no No, yo le digo No, yo le digo No, yo le digo Y ya se va a morir Gracias.